¿A quién? ¿Quién caerá? Si no sabes la respuesta, te toca caer. Todo lo que me van a responder es referente a historia. Como un golpe sorpresivo, llegó a Damari López la noticia de su salida del programa Hoy, emitido por Telemundo, donde estuvo al frente durante 11 años. Ella reveló que tenía conocimiento de que en algún momento dejaría el matutino, pero no anticipaba que sería en ese instante. No obstante, no se desanimó. Aceptó el final de esa etapa y se dirigió hacia Nuevos Horizontes. Este lunes 8 de enero, la también actriz regresó a la pantalla a través del programa ¿Quién no caerá? Transmitido por la señal hermana de Univision, Unimas, desde las 7 p.m. hora de Estados Unidos. López es la presentadora del programa de Juegos Familiar, grabado en Uruguay el año pasado, donde los participantes deben responder correctamente una serie de preguntas para evitar caer al vacío. La primera emisión fue un éxito total, superando las expectativas de los ejecutivos del canal. Según datos de Nielsen, quien no caerá, logró un rating promedio de 401.000 televidentes, P2+, y 134.000 adultos entre los 18 y 49 años, asegurando su continuidad. Se destacó que Unimas no suele alcanzar estas cifras en ese horario. Estoy muy emocionada y feliz de que finalmente hayan visto el primer programa. Mi corazón solo siente gratitud. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron en la promoción de ¿Quién no caerá? Nos divertimos mucho. Este es el comienzo de este hermoso camino juntos. Me acompañarán noche tras noche a las 7 p.m. C y C por Unimas, expresó Adamari en su cuenta de Instagram después del estreno. Durante su tiempo en Telemundo, la actriz de 52 años recibió un salario millonario, que muchos creían insuperable. En el podcast Chisme no Like, se detalló que su salario básico era de 640.000 dólares al año, con bonos retroactivos y comerciales, alcanzando cerca de 840.000 dólares. Sin embargo, en Univision se rumorea que podría recibir alrededor de 70.000 dólares mensuales. Aproximadamente 840.000 dólares al año. Aunque esta cifra aún no ha sido confirmada por fuentes fidedignas, la diferencia con Telemundo es que ahora no se le pagará de manera diaria o mensual durante todo el año, sino por proyecto acordado. Lo cierto es que Adamari está de vuelta en la pantalla haciendo lo que ama, demostrando que cuando se posee talento, no hay obstáculo imposible de superar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.